El día de ayer me informó el subprocurador de la zona D, en San Miguel de Allende, que se había aperturado de oficio el expediente 83, diagonal 18, guión D. Ya estábamos en contacto con los padres de esta persona que perdió la vida, se están solicitando los informes correspondientes y estamos investigando, acompañando a las personas ante el Ministerio Público para ver las circunstancias legales. Hasta el momento, ¿cuál es la información que les han podido proporcionar los familiares? Habla de que los elementos pudieron actuar de alguna manera deliberada. Me voy a comentarle que es un expediente que está aperturado oficiosamente. El procedimiento es solicitar los informes. Atendiendo la secrecía de la investigación, no puedo darle detalle de lo que usted me está preguntando, pero está en la etapa de investigación. ¿Y los familiares tendrían que acudir a ratificar esta...? Ya, como le comento, ya estamos con los familiares el día de hoy, están llevando a cabo las comparecencias. Procurador, ¿a quién le estarían solicitando información? Me imagino que a la Secretaría de Seguridad Pública. A la Dirección General de Seguridad Pública del Estado. ¿Qué pasa donde están Luther surgió el día de hoy en día? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la calle de segunda? ¿Puede la llama? ¿Qué pasa? ¿ Es..! ¡Gracias!